Yo quiero hablar con Cupidor, pa' que me traiga la hierba del amor, pa' yo arrolarlo en un filín, y arrebatame con tu corazón. Yo quiero hablar con Cupidor, pa' que me traiga la hierba del amor, pa' yo arrolarlo en un filín, y arrebatame con tu corazón. De ti yo quiero fumar, fumar, quiero arrebatame en una cama de humo, hacerte el amor salvaje, con estilo y flow, flow, y mucho tigreaje, a los cavernículas, tú sabes batirar. Consumamos el amor con la pipa de la pala, lo enrolamos en la Wii, y le damos dos patas pa' atrás. Yo, gracias a la gente por el apoyo del tema, estamos llegando a los 30 mil views, gracias por el apoyo. Yo voy a dejar el link aquí pa' que te caigan el tema como debe ser, che compadre de este lado, me quité. Dale dos patas, dale dos patas, que me quiero arrebatar de ti.